¡Hola chicos! ¡Muy buenas! Hoy vamos a jugar un ratito con un mazo troll en este Practica con los Pillos y además vamos a conseguir la legendaria la única legendaria que nos falta dentro de esta cuenta principal que viene a ser el arquero mágico ¿Y por qué? Porque nos ha salido la tienda así que vamos a comprarlo por un poquito de oro vamos a ver cuánto hay que pagar en gemas porque nos faltan creo que 8 mili antes que nada vamos a jugar una partidita troll o una partidita de coronas y sin más, empezamos bueno, aquí vamos a conseguir las dos coronas las hemos conseguido fuera de vídeo para conseguirla rapidito y de esa manera conseguir el oro suficiente para comprar ese arquero mágico que nos está esperando en la tienda y está que la oferta se acaba cuesta 40 mil de oro teníamos 32 mil ya ahorrados a la espera de que algún día pasara esto y ese día fue hoy bueno, me da mal que nuestro compañero tenía el globo nivel 7 porque ahí veis el rival como tiene la bruja 7 y el gigante noble a nivel máximo pues nada, ahí nos hacemos con las 3 coronas nos hacen falta 2 son suficientes y un cofre de oro que nos toca venga, genial vamos a conseguir a transformar esto a oro y a ver si nos faltan yo creo que nos faltaban 400 con 300 gemas será suficiente para conseguir ese arquero mágico que nos hacía tanta falta era la única y no podíamos copiar todos los mazos en los torneos de 500 gemas ahí lo veis, 48 vamos a comprarlo por el oro en los torneos que hacemos de 500 gemas no podíamos copiar los mazos que nuestros compañeros tenían el arquero mágico en este caso lo compramos un poquillo de gemas no es habitual esto en esta cuenta ahí ahorro 9000 gemas para hacer torneos de 500 con vosotros si queréis pues ya sabéis suscribiros para recibir la notificación de cuando hagamos un directo de esos torneos de 500 gemas ya no nos falta ninguna ahí los pillos cuando salga ya la conseguiremos es épica no es es común no es común ni es especial ni épica así que lo conseguiremos fácil venga aquí tenéis el mazo troll es un mazo ultra barato apenas sin hechizos solamente el tronco sin estructuras lo pasaremos mal si saca el globo y lo pasaremos mal si el rival saca la valquiria el mago o el verdugo porque son cartas muy baratitas y que mueren fácil así que hay que medir mucho las distancias ¿vale? empezamos ahí vamos a jugar por detrás a acabar con la máquina voladora antes de iniciar cualquier ataque los murciélagos es la carta que peor que peor manejo de este mazo uy mutapuercos bueno no pasa nada estos pillos le molestan bastante los pillos son mutapuercos y con el apoyo de los esqueletiwis esos esqueletos finos finos pues nada ahí lo veis ya tenemos armado el ataque ese jefe pillo que va a morir el tronco que va a arrasar con las pillas las chicles y nada ya nos hacemos ya con una ventajita una ventajita fina venga ahora vamos a actuar rápido tiene que frenarlo los murciélagos hacen de las suyas bueno ahí perdemos uno de elixir ahí no salimos ganando así que paciencia ahora un poquito a la espera a la espera porque si sacan mutapuercos tenemos que tener un buen lote de elixir vamos a ver cómo va cómo va la historia le sacamos a los pillas tres ahí estamos el troncaso que se encarga de liquidar y ya tenemos armado otra vez el ataque a ver hasta dónde vamos si tuviera el zap si tuviera el tronco podría ponernos en aprietos pero en principio no y se quedan ahí las dos arqueritas y las dos pillastres haciendo de las suyas mazo troll maximus ahí lo veis mazo súper barato siempre tenemos elixir si lo gestionamos bien siempre tenemos elixir para dar rienda suelta a nuevos ataques podemos atacar y defender con las con las mismas cartas saca el mutapuercos compañero sácalo no lo saca uy cuidado el papu bien porque llevamos el gol en delante nada haremos buen uso haremos buen uso de ese ahora si que tenemos que gastar las elixir eso es el tronco liquida a las pillas hay que pillas que son las compañeras y otra vez como veis que tenemos elixir para todo tampoco hay que abusar pero hay suficiente una carta que nos jode mucho es la valquiria un mazo de muchas tropitas como habéis podido ver el rival no nos da la partida no la entrega bueno ahí lo habéis visto facilito facilito la primera en la frente podemos perder si la valquiria el mago son cartas que nos dañan mucho y no hemos puesto la bola de fuego ni nada así que nos va a doler mucho vengamos a poner alguna otra partida para que veáis este mazo troll maximus podéis cambiar meter los fueguitos si os gusta también podéis meter el zap en la descarga y darle un poquito de actividad como el rival tenga un mazo caro le vais a dar para el pelo ya veréis ya veréis vamos a ver esta partida como ejemplo los pillos por delante porque o para no llevarse la explosión que se le va a hacer vamos a ver este rival que tiene un mazo caro pero tiene cartas de área de salpicadura como tenemos a la bruja o como tenemos ahí lo habéis visto alguna otra carta como el dragón el bebé dragón y eso pues nos puede poner aprietos a ver que sobrevivan esas arqueritas si nos saca el dragón otra vez ahí está otra vez la de salpicadura nos hacen pupita bien controlado vamos allá eso es ahora son murciélagos vamos papus vamos papus que vais a pasar así venga partida empatadita a la siguiente si sacáramos a los pillos por detrás ahí está bien vamos querido esqueleto esqueleto podemos hacerle un paseillo queréis ahí lo habéis visto como competimos a base de tirar cartitas baratitas y el tronco se encargará de quitar esa mugre de ahí wow encima hemos tenido suerte ojo que pasamos otra vez que pasamos con los murciélagos uy lástima despacito suave suavecito no hay problema cuidado 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 ahí cuidado tenemos que tirar el tronco tenemos que tirar el tronco eso es nos cargamos a dos princesas genial y vamos vamos a por todas vamos a por todas ahora ahora sí tirará no ha sido predictivo si ha ido bien lástima que no podemos pasar por el esqueleto bomba nos va a bloquear lástima lástima no quiero desaprovechar el exil bomba ojo ahora ojo ahora vamos sí señor era nuestra rápido hoy el exil total momento del exil total ahora sí vamos papu ese hielito es gol dime que sí sí es gol sí bueno ahí lo habéis visto son súper divertidas estas partidas os animo a que lo probéis si aún no aún no habéis probado un mazo así tan rápido en este en esta práctica con pillos te lo pasas genial es bastante entretenido si queréis ponemos la última bueno nos salen rivales súper random con mazos súper distintos es lo bueno no jugar el mazo habitual y los pillos jugar mazos así ultra baratos porque lo vais a pasar muy requete bien ya lo veréis bueno acabamos con el motapuercos mucha gente jugando en motapuercos hay muchísima pero muchísima gente jugando en motapuercos bueno no pasa nada el pillo jefe se comerá el daño y nosotros tenemos para ir detrás a los duendes a las arqueritas y a las pillas cuidado porque este rival tiene valquiria y esto sí que nos va a poner en problemas las valquirias le hacemos la troleada y le sacamos a los pillos otra vez pues le hemos hecho el lío le hemos hecho el lío y ahí lo habéis visto Nicolau valquiria pudieron que pillastres somos que pillería que pillería dios mío bueno pues ahí lo veis pasándolo bien pasándolo en grande a ver no he hecho una ronda de saludos lo haremos en el próximo día así que si quieres que te saludemos en el próximo día deja tu like aquí en este vídeo y déjanos un comentario para que nos acordemos de ti y el próximo día serás saludado el próximo día ponemos saludos al principio pero en el próximo sí ¿vale? quedamos así amigo querido amigo que estás ahí ahí lo veis que pillos eh estamos haciendo los pillos ahí lo veis como arrasa la valquiria y el gatete ese que anda moviendo por ahí ese gato tiene hambre este gato tiene un problema no no bueno estamos jugando por jugar ya estas tiradas a sacar montapuercos vamos a arrasar con todo ahí está importante ese tronco muy importante más que otro hechizo ese tronco para liquidar a las pillas que te quedas sin pillas pues pones aquí a los dundes con lanza que saca pues no saca nada más sacas algo aéreo un hielito no pasa no pasa no pasa se convierte en casi invencible nunca hay nada invencible pero se convierte en algo casi invencible el rival tiene que ahorrar el exil y sacar el montapuercos sacarlo con bola de fuego ahora ya es tarde valquiria valquiria ahí valquiria o le damos distancia y bueno ganamos la partida con tranquilidad sin prisa no hacía falta ni atacar solo defendiendo pues lo he dicho espero que te haya gustado este vídeo este mazo rápido que hemos conseguido la única legendaria que nos faltaba en la cuenta principal y nada lo he dicho mandarte un besito un abrazo y ya nos vemos en algún torneo en directo contigo y pasamos un rato divertido jugamos con mazos de suscriptores deja aquí abajo tu comentario para que te salude en el próximo vídeo y un like si lo has pasado bien adiós querido amigo titir 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 papam un besito un besito y ya me y pues le dixo